Todo comenzó con este trabajo que me encomendó la ciudad de Rosario para intervenir un playón que la gente usa para patinar al lado del río que tenía 110 metros por 30 más o menos y también tenía una grilla inscripta en el hormigón de más o menos 2 metros por 2 metros aquí vemos a la gente muy contenta usándola y eso derivó en un pedido para hacer una cancha de básquet en Miami que está detenido por razones obvias y cuando Sofi y Renos me invitaron a participar en la inauguración de ese espacio tan fantástico nuevo que tienen en Manantiales encontré la oportunidad de aplicar ese repertorio formal en un mural y también me saqué las ganas e hice un par de cuadritos que también están en la galería